Los más comunes sabemos que esperamos que van a efectivar, hay mucha gente de nuestra ciudad que va, de hecho tenemos acá a un esfuerzo importante, que siempre ha participado y que tiene que ver mucho con el desarrollo comercial de nuestra ciudad, así que bueno, nosotros somos parte de esta región y en este año que está un poco complicado y que sabemos que hay mucha gente que no se va a poder comprar ocasiones, que probablemente está tomando su tiempo libre en cada una de las ciudades del interior, en el departamento de Unión, en el departamento de Marcos Juárez, y que esta es una oportunidad de pasar un lindo fin de semana, de disfrutar de un buen espectáculo y que va a ser parte de lo que puede tomar como una recreación en la época de verano. Primero, como siempre lo digo, tenemos que tener realmente el valor de disfrutar y darnos cuenta que tenemos acá a una hora de viaje. El mayor festival artístico del país, no hay ningún festival en el país que tiene esta cantidad de artistas. El esfuerzo que se le pone, tenemos que, los habitantes de la región, darnos cuenta y felicitar a los organizadores por un año más hacer este festival muy grande. Respecto a nuestra empresa, Tarjeta Mancuaria y Tarjeta Local, siempre estamos muy agradecidos que nos dan ser el punto de venta de la región, donde realmente se están vendiendo muy bien las entradas, y bueno, uno está en la oficina y ve la gente que viene de todos lados a buscar entrar, pero de todos lados, hay que ir de Rosario, de Santa Fe, pero es increíble, de los lugares que vienen a disfrutar de nuestro festival. Y también agradecer a los organizadores que Tarjeta Mancuaria y Tarjeta Local sea un medio de pago muy importante, y por supuesto, hemos hecho el gran esfuerzo para que todos nuestros usuarios accedan así con cuotas sin ningún tipo de interés y puedan disfrutar de este hermoso festival. Así que bueno, Bruno, el que me queda es agradecer e invitar a toda la región a participar del festival. Muchas gracias. Se ha preparado una grilla muy completa de artistas reconocidos, y cada uno es un número uno de sus géneros. María Besserta, el Estado de Unión Nueva York y los Ángeles, viniendo para acá, Duque, Duque y Duque de hoy, de todos los géneros. Así que también agradecer a la Tarjeta, porque realmente es muy importante para nosotros contar con el apoyo financiero en estas épocas, un contexto muy complejo, que la gente pueda contar con cinco papos. También comentarles que el intendente de Eduardo Castillo está preparando la ciudad para que estén pecados, los apreciéndolos a todos ustedes, y con el agregado del primero al 13 de febrero va a estar recorrido Peñero, que año tras año pueden ver espectáculos. Musicales, espectáculos de danza, comidas típicas, ferias, productos artesanales. También María Besserta cuenta con un centro comercial, así que bueno, estamos muy agradecidos y los esperamos, y es una buena oportunidad ese fin de semana para que todos los de Marco Juárez y la zona puedan acompañarnos. Gracias.